¿Qué son los riesgos psicosociales? Que no nos permiten tener un equilibrio tanto en lo que es la parte psicológica con lo que es el tema relacionado con lo que es la salud. Ese desequilibrio que no nos permite poder concentrarnos y mantener un buen estado en nuestras labores. En la actualidad los trabajos nos están exigiendo demasiado, horarios extendidos, responsabilidades, inclusive las llevamos más allá de lo que podemos nosotros tolerarlo. Todo esto, ¿qué es lo que suma? Que el trabajador, que el colaborador se sienta estresado, se sienta apatidado, inclusive algunos se sienten ya sobre explotados, acosados. Y cuál es nuestra misión, todos los que compartimos en la parte de recursos humanos. Tratar de que cada uno de nuestros colaboradores se sientan con un poco más de confort en sus actividades laborales. Esa es nuestra misión como recursos humanos. Primero, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la evaluación para detectar cuáles son aquellos factores que están impidiendo que nuestros colaboradores se sienten en un estado de desconforto. Luego de que nosotros hayamos hecho la evaluación y haber detectado esos factores, debemos aplicar estrategias que permitan, no eliminar porque va a ser algo imposible, pero tratar de minimizar todos esos factores que están impidiendo un buen desempeño en nuestros colaboradores. Y cómo lo podemos hacer a través de que ellos aprendan a establecer mejor sus horarios de trabajo, a saber organizar su tiempo, dándoles motivaciones. Cuando ellos hagan un trabajo, decirles que están muy bien hechos, animándolos a que ellos sean una parte activa del trabajo, que ellos se sientan también valorados para que de esta manera todos esos factores disminuyan en la medida de lo posible. Gracias.